¿Qué tal amigos de Crónica? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. La Federación Internacional de Natación, como usted ya sabe, como le informamos aquí en Crónica, pues ha sancionado a la Federación Mexicana de Natación por el hecho de que no ha pagado la multa de 5 millones de dólares a la que se hizo acreedor debido a la cancelación del Campeonato Mundial de la Especialidad que se iba a celebrar en el 2017 en México. De hecho, la historia, para resumirla en pocas palabras, después de que Bernardo de la Garza solicitó a nombre, por supuesto, de la Federación Mexicana de Natación la posibilidad de organizar este evento, un gran evento indudablemente en Guadalajara, en las instalaciones donde se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos, todo marchaba viento en popa, hubo cambio de gobierno, el nuevo titular Jesús Mena, que aparte era miembro del Comité Técnico de la Federación Internacional de Natación, se veía complacido de esta posibilidad. Incluso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que quería eventos de esta naturaleza para llevarse a cabo en México. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses, cambiaron de opinión y en enero del 2013 decidieron que no se llevaría a cabo este evento en México, simple y sencillamente decidieron cancelar. La Federación de Inmediato emitió un comunicado diciendo que la Federación Mexicana sería sancionada con 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato. El nuevo titular de la CONA, Alfredo Castillo, con esa prepotencia que le caracteriza, decidió no pagar la multa y dijo que lo llevaría al Tribunal Arbitral del Deporte, donde sí, le recibieron la demanda, pero que definitivamente no han dado una respuesta ni la darán positiva a favor de México. Más aún, el pasado fin de semana decidió la Federación Internacional que ningún deportista mexicano que participe en los eliminatorios que se van a llevar a cabo para Río de Janeiro a finales de este mes y a principios del próximo, allá en las instalaciones olímpicas, podría hacerlo compitiendo con la bandera de México, lo cual es una vergüenza a nivel internacional. Más vergüenza es que el titular de la CONA, Alfredo Castillo, no dé la cara para dar una explicación y que se asome para reconocer que México tiene que pagar, porque de lo contrario no hay punto de negociación. Si México no paga, los nadadores mexicanos no podrán competir en los Juegos Olímpicos. Ya se salvó de la quema hace unos meses, vamos a ver si ahora es capaz de sacar la cara el titular de la CONA, de reaccionar y pagar esta multa. Hasta la próxima, soy Edgar Valena.